Oh, oh, oh Baby, sé que tú no creías, enamoré a primera vista Y yo que soy temerario, no tengo miedo a perder Haré una dictadura si el destino me separa de tu piel Porque la vida no avisa Voy a asegurarme que el amor no se arrepiente y no se apague lo que siento Voy a hacer un pacto entre mis besos y tus labios para detener el tiempo Y si no hay mañana, yo te juro, es el momento Para desistir tu corazón hacia el intento Si la teoría que lo nuestro es incorrecto Y ya está en agonía Ese maldito sufrimiento Ay, olvídate del exterior Entrégame tu corazón Escribiré en tu habitación Aquella historia de los dos, baby Aquel que manda soy yo Oh yeah Let me play your heart Mommy Call it It's a beautiful love You love me Yo, yo, yo ¡Gracias!